Aquí estamos con Andrea y con el Secretario General de Ate, Jorge Hoffman. Bueno, Jorge, trabajando ahora para la candidatura como compañero de fórmula de Agustín Rossi. ¿Cómo estás? Contanos esta experiencia que estás viviendo. Bueno, muy bien. Trabajando para todo. Sigo atendiendo el Jardín de Ate, por lo menos. El Jardín de Ate, está bien. Sí, eso sí. Es indelegable. Perfecto. No, muy contento. Muy contento porque, bueno, yo es la primera vez que participo. Por eso, por eso digo, ¿no? En una instancia electoral de estas características. Y la verdad que muy contento porque la hemos vivido en un clima sin agresiones, con un clima de mucha confraternidad y respeto. Y esto me reconforta porque permite construir desde lo positivo. Permite construir mirando hacia adelante, planteando la propuesta, reivindicando el gobierno de Cristina, en lugar de aquello espantoso que significa estar permanentemente criticando al adversario por lo que hace, por lo que no hace, por lo que... Así que muy contento. Mencionaste a Cristina, justamente, bueno, ayer un discurso diferente. Impecable. Impecable. Sí, sí. Impecable. Yo escuché dos partes del discurso. Una parte donde plantea ni explotación ni extorsión. Esto demuestra claramente que Cristina está dispuesta, lo está haciendo, de afrontar las situaciones que se presentan en la sociedad y administrarlas. ¿No está tensando demasiado de la cuerda en su relación con la CGT y esto no es peligroso? No, no, en absoluto. Además, yo no creo que sea con la CGT, entre comillas. Si no, yo creo que es cierto, hay distintos sectores que tienen una actitud corporativa, como bien dijo Cristina, que miran... Yo no estoy de acuerdo en algo que dijo Cristina. Que dijo que son algunos sectores, algunos sindicatos, que privilegian los intereses de los afiliados por encima de los intereses del conjunto de la sociedad. Yo creo que privilegian el sector de los dirigentes. Son los dirigentes sindicales que tensionan para obtener, legitimarse frente a sus afiliados, y de esta manera, más que defender a sus afiliados, que los llevan a confrontaciones muchas veces irracionales, lo que define son intereses personales. Entonces, Cristina es más generosa que yo... Detrás del reclamo sindical, ya. Detrás del reclamo sindical. Más allá de la justicia que pueda tener, ¿no? Y el sindicalismo, al sindicato lo convierte en una corporación, pero no una corporación de afiliados, sino una corporación de la propia diligencia. Esta es mi opinión desde hace mucho tiempo, y veo que la actitud de Cristina es afrontar el problema. Existe un problema, lo afronta, y lo afronta de cara a la sociedad. Esto se llama liderar un proceso. Y en ese sentido, lo hace Cristina diciendo, este siempre va a ser un gobierno que jamás va a abandonar a los trabajadores, que nunca actuó contra los trabajadores y que lo va a seguir defendiendo. Pero a los trabajadores, no a las corporaciones. Entonces, me parece que el discurso de Cristina fue... Demuestra que es la única líder política de la Argentina que está en capacidad de transitar un proceso de cambio profundo. Cuando hay un conflicto, afrontar el conflicto, que no es enfrentar el conflicto. Afrontarlo, gestionarlo y buscarle una solución. ¿Ofman, usted cree que la presidenta cerró la puerta de la reelección al decir que estaba haciendo un gran esfuerzo para continuar con su gestión, que no se muere por volver a ser presidenta? ¿O está, digamos, esperando que haya un clamor, por decirlo, para que ella vuelva a presentarse? Ni una cosa, ni una cosa, ni otra. Cristina no necesita de un clamor, porque el clamor está. El clamor está, no necesita más para presentarse. Y un abandono en absoluto. Lo que hizo Cristina ayer, a mi criterio, es reafirmar el liderazgo. Reafirmar su liderazgo y, como debe ser un presidente, sustraerse de las presiones sectoriales de manera de tener una visión del conjunto. Lo que planteó ayer Cristina fue reafirmar que si ella va a ser presidenta o jamás va a ser presidenta en función de las presiones. Va a ser presidenta en función de un proyecto, de un estilo de conducción, que significa, como dije antes, administrar los conflictos. Digamos, afrontarlo, poner las cosas en su lugar y, a partir de ahí, generar el debate y encauzar. Pero, insisto, lo que dijo ayer, a mi criterio, fue chantajes conmigo o no. Correcto. Jorge, ¿cómo le dan los números a ustedes a Rossi en la provincia? Bueno, a mí me da cosas hablar de las encuestas, ¿no? Pero, ¿qué sabés por ahí? ¿Qué te has enterado? Todas las encuestas, pues digo, todas las encuestas nos dan claramente ganadores dentro de la interna, claramente ganadores, naturalmente que va a haber lugares donde nuestro espacio no va a ganar, va a ganar otro espacio político, va a ganar otro espacio dentro de nuestro frente. Por lo tanto, después del 22, vamos a tener que, naturalmente, la dinámica recompone las listas, pero nosotros claramente estamos liderando nuestro espacio. Y yo creo que nuestra fórmula va a ser la fórmula que más votos va a obtener, aún en el contexto de todas las... ¿De todas? De todas, efectivamente. Agustín Rossi, yo creo que va a ser el candidato más votado en toda la provincia. Mañana están de caravana. Mañana, caravana acá. Mañana estamos de caravana, partimos de Javier de la Rosa y General Paz a las 9 y media. Eso estamos de caravana, suena a este ambiguo, ¿eh? Sí, después que lo dije. Si yo dije... No, 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 pero se entendió. En tu caso, en tu caso, con el chivo no somos una fórmula de lo más, ¿eh? Para cómo... Mucha rachera, me parece que no. Vos vas a disgustar en la caravana. Bueno, a ver, en el marco de la campaña política van a hacer una recorrida por distintos lugares de la ciudad que va a terminar con un acto en la zona sur. Ahí te gustó más. Ahí sí, me parece que vamos a gustar. Pero en definitiva... Si no, no soy creíble que nos vamos de caravana con el chivo. Pero el par te decía, caravana para la victoria. Perdóname, pero en definitiva, Jorge mañana se va de aventura con el chivo. Se van de caravana. Se van de caravana. Nos vamos de caravana. Se van de caravana con el chivo. 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 Se van de caravana con el chivo.